En tus ojos Veo mi vida Una luz tenue que ilumina Mis errores, mis temores Mis mentiras Aunque afuera el mundo gira Y a pesar de lo que digan Si navegaras hacia el Hades Te seguiría Tu sombra en mi piel Lo sabes bien Lo sabes bien Tu sombra en mi piel Y me haces bien Me haces bien Como un barco a la deriva Nuestra historia prohibida Vive oculta En vez de Mi poesía Música 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 Música